¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Buenos días, muy buenos días hermanos. Estamos hoy el día de hoy como cada mañana aquí con ustedes, acompañándolos en este fin de semana que esperamos que estén disfrutando en familia. Y bueno, pues nosotros somos de la comunidad Nueva Expresión, les damos la bienvenida a nuestro programa de Para Toda la Vida, que como cada sábado tenemos un tema de sumamente importancia e interés para la familia, para el matrimonio, para fortalecer, para reconocer debilidades, para avanzar en proyectos, ¿verdad? Porque el matrimonio no es algo fácil, como ninguna relación humana lo es. Sin embargo, el amor te hace moverte a trabajar en el matrimonio y superar cualquier obstáculo. Aunque no es algo fácil, es un proyecto que vale la pena invertirle el tiempo, invertirle el corazón y está dispuestos a dialogar con la otra parte. Bueno, pues esperemos que estén pasando un feliz y feliz y a gusto sábado, ¿verdad? Aquí nos acompañamos, mi nombre es Grecia, por si no se acuerdan de mi nombre, y también está mi esposo Christopher. Igual, también les doy la bienvenida y pues muchas gracias por estar sintonizando este programa. Como dice ahorita mi esposa, el matrimonio pues no es nada fácil, pero cuando se le echan muchas ganas, pues se le pone tiempo, dedicación, amor a lo que uno hace por la pareja. Créanme que las, pues ahora sí que las recompensas son muchas y es una experiencia muy bonita. Le digo cuando se le pone todo el empeño y el amor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, muy bonito, que pues esperemos si les guste, ¿no? Y antes de empezar con el tema, pues queremos invitarlos a nuestra comunidad. Nosotros nos encontramos en la comunidad de Los Álamos, se llama Nueva Expresión. Ahí estamos todos los martes de las 7 de la tarde, más o menos, 6 y media, 6.40, perdón, empezamos con lo que es el Rosario. De ahí a las 7 empieza lo que es la Misa. Y a las 8, pues empezamos con un poquito de alabanza, ¿no? Posteriormente a las 8 y media, de 8 y media a 9 tenemos lo que es la enseñanza. Y por último, tenemos un ratito de convivencia que es de 9 a 9 y media, más o menos. Donde pues tratamos de ponernos al día con nuestros hermanos de ahí de comunidad. Y pues igual, como dicen, pues también apoyamos ahí un poquito a la comunidad con un poquito de vendimia que se hace, de burritos, hay una botanita, pues son cositas que ahí vamos, de alguna manera compramos para apoyar un poquito más a la comunidad y a la iglesia, ¿no? Tenemos ahí también el servicio de guardería y pues grupo de adolescentes y jóvenes para que, pues si gustan asistir ahí a la comunidad, también puedan llevar a sus hijos o si tienen ahí pues niños chiquitos, pues también ahí para poderlos cuidar. Dense la oportunidad de asistir, de conocernos y pues si les gusta, igual ahí son muy bienvenidos y pues esperemos que algún día nos visiten, ¿no? Muy bien. Bueno hermanos, ya después de haberles dado la bienvenida a este programa de Para Toda la Vida y pues decirles que hoy tenemos como caso un tema muy interesante, el tema del día de hoy es la confianza en el matrimonio. Y bueno, más adelante vamos a hablar de la importancia de la confianza, no nada más en el matrimonio, sino con cualquier persona y en cualquier situación. Pero hoy vamos a hacer énfasis en qué tanta confianza hay en el matrimonio que ustedes están teniendo con su pareja, qué tanta desconfianza, qué pueden hacer para tener más confianza si es que no la han tenido. Pero antes vamos a empezar con el evangelio del día de hoy. La palabra de Dios es luz y alimento para el camino. Todo matrimonio que a ella se acerque encontrará consejo, fortaleza y sabiduría. Dispongamos a escuchar con atención. Y dice el evangelio, del santo evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues muy bien, aquí lo que nos dice este evangelio, que muchas veces nos ha tocado verlo, vivirlo, o incluso inconscientemente hacerlo, que es el decir una cosa y al final andamos haciendo otra. Un ejemplo, pues a lo mejor podría ser algo sencillo, que le dices a tu hijo, no, no mientas, y al rato tú estás echando una mentira ahí en el trabajo o en la casa. Entonces dices, ching, pues cómo le dices a una persona que no lo haga y te das casi la media vuelta y tú ya lo haces. Es una de las cosas que aquí nos dice la palabra, el evangelio de este día, que no hagamos una cosa o que no digamos una cosa y al final andemos haciendo otra. Igual eso pasa también con los, pues en este caso, lo que decimos muchas veces como nosotros, como seres humanos, como hijos de Cristo, que pues a veces nos le damos a lo mejor un golpe de pecho de algún pecado y al rato pues andamos volviendo a cometerlo, ¿no? O andamos pues juzgando a lo mejor a una persona tal vez y al rato andamos nosotros haciendo lo mismo. Entonces aquí lo que nos invita es que prácticamente que lo que digamos lo sustentemos con nuestro ejemplo y que pues si de alguna manera pues estamos ahí fallando, pues realmente hacer ahí el examen de conciencia y pues cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Exactamente. Y aparte como católicos tenemos una responsabilidad sumamente grande, ¿no? Muchas de la gente nos ve y nos dice, y eso que es católico, y eso que va cada domingo a misa, y eso que pertenece a una comunidad. Entonces, el seguir a Dios no es fácil, sin embargo implica un compromiso de amor de nosotros hacia Él a partir de desde el momento en que conocemos al Señor, en que nos vamos acercando a su palabra, en que nos vamos acercando en oración, en que vamos a visitarlo al Santísimo. Tenemos que entender que esa relación de amor implica también una responsabilidad grande en el testimonio que damos. No podemos ser seguidores de Jesús y hablar de su Evangelio si no hemos hecho cambios en nuestra vida, si no nos atrevemos a dar el siguiente paso de vivir lo que enseñamos o lo que Jesús nos predica. Aquí es bien importante lo que venía ya diciendo mi esposo, ¿no? Si yo digo no mientas y estoy mintiendo, entonces nos lleva a lo mismo, ¿no? Jesús hace una crítica muy severa a la hipocresía, no sean como esos que hablan y dicen y cosas así para nada más ser aplaudidos o para señalar al otro, para juzgar al otro, ¿no? No, más bien predica con el Evangelio, porque también la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando nosotros venimos a misa, pero llegamos gritando a la casa, o somos bien enojones, o no le hablamos a los demás, etcétera, ¿no? En una ocasión estaba platicando con alguien de la familia y me llamó mucho la atención porque decía, era una pareja, decía, y eso que ustedes son los que van a los… le decía otra, ¿no? Como que y eso es que ustedes van a unas comunidades, o no me acuerdo cómo fue la explicación. Entonces, a lo que voy aquí es el grado de importancia que tiene que nosotros vayamos trabajando en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, todo aquello que vamos recibiendo de Jesús y podamos dar una enseñanza o podamos dar, no sé, una muestra de cómo es seguir a Jesús y que la gente diga, oh, no, ah, mira, ese es un hipócrita porque está en la iglesia, pero hace esto. No, al contrario, es decir, mira, ¿el qué será? Ah, es católico. Oh, mira, pues es que lo supe, supe que era católico antes de verlo, no por lo que me decía, sino por lo que hacía, ¿no? Incluso hay ocasiones en que hay católicos tan comprometidos que a veces la gente dice, oye, ¿y él es cristiano? Y él, no, ¿por qué pensaban que era cristiano? No, pues es que como eres muy recto, eres así. No, pues yo soy católico. Entonces, la importancia de que nosotros como iglesia católica empecemos a dar ese cambio de dar tan buen testimonio que la gente voltee a ver y diga, no, es que esto es característico de los católicos. Los católicos son responsables, los católicos son honestos, los católicos no solamente van a misa y dicen sus pecados o escuchan al Padre, sino que hacen suya la enseñanza del Evangelio que reciben en cada misa. tratan de ser mejores personas porque sabemos que nunca vamos a poder ser perfectos porque eso es solamente Dios, pero sí podemos intentar cambiar y ser mejores. Y bueno, como ese es un programa de matrimonio, también es bien importante que lo que nosotros recibamos en el Evangelio, no nada más lo trabajemos de manera individual conmigo mismo, sino que también lo trabaje con mi pareja. A ver, el día de hoy vimos esto, ¿qué te pareció? ¿qué mensaje te llevas de la segunda lectura o de la primera lectura? ¿o cómo lo podemos aplicar nosotros? En el caso de que ya haya niños, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar con nuestros hijos? ¿qué podemos hacer? Etcétera, ¿no? Bueno, hermanos, hemos llegado al final de lo que es la reflexión del Evangelio, pero no de nuestro tema, porque nuestro tema el día de hoy va a ser la confianza en el matrimonio. Y el objetivo es fomentar la confianza que hay en el matrimonio de ustedes, pero también que identifiquen si se está perdiendo un poquito, si realmente todavía tienen confianza o no. Así es que vamos a ir a un corte musical, pero no se vayan a desconectar de con nosotros, porque tenemos un tema muy interesante para ustedes. Comparte tu experiencia matrimonial con nosotros marcando nuestros teléfonos 689-730-90, 689-730-91 y 689-730-92 ¡Para toda la vida! Muy bien, hermanos, hemos regresado a su programa de Para Toda la Vida con el tema La confianza en el matrimonio. Para los que no nos habían escuchado o apenas nos están sintonizando, pues sean ustedes bienvenidos. Somos parte de la comunidad Nueva Expresión y estamos aquí con ustedes como cada sábado. Vamos a empezar el tema de la confianza en el matrimonio con esta pequeña historia. Dice la representante de Manzana. Los vecinos de aquella colonia de clase media eran sumamente herméticos y celosos de su privacidad. Se saludaban por cortesía cuando coincidían en el momento de guardar sus autos y nada más. Fue un triunfo reunirlos para escoger a una representante de la manzana que los ayudara a obtener de las autoridades la mejora de los deficientes servicios. La flamante representante se presentó en la casa de una vecina con algún pretexto. La vecina la recibió con educación y la pasó a su sala en donde lucía un bello nacimiento lleno de figuras antiguas y armoniosamente escogidas. Solo el teléfono y la vecina visitada acudió a otra habitación a contestar la llamada y después regresó a seguir atendido a su visita. Cuando la representante de Manzana se fue mientras la vecina visitada arreglaba la sala inmediatamente notó que faltaban unas figuras de porcelana y los animalitos más bellos del nacimiento. La seguridad de que la ladrona era la representante de Manzana se hizo absolutamente porque nadie más había entrado a esa casa. La vecina fue a reclamar sus figuras y la ladrona fingió inocencia entre lágrimas e indignación. Aquellos adornos tan queridos se perdieron, pero también se perdió la confianza en aquella mujer. Muy bien, esto es un pequeño del relato de cómo las personas no nada más en el matrimonio, sino en toda relación humana tenemos una confianza hacia los demás y cómo por una situación o por un acto la podemos llegar a perder. No nada más el hecho de perderla en la casa, sino también lo podemos perder en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de fútbol, etc. Los seres humanos somos personas que confiamos en los demás. De hecho, hasta los niños confían en sus papás o en otras ocasiones hasta los animalitos confían en los humanos. Somos seres humanos llenos de una confianza hacia los demás, pero vemos cómo podemos perder esta desde un momento en que no somos sinceros con alguien más y cuando perdemos esto podemos decir bueno, eso qué importa, ya le mentí una vez no pasa nada. No, realmente sí pasa. Sí pasa porque hay una ruptura de algo que es también la base de un matrimonio. Siempre hablamos de la comunicación. La comunicación es la base del matrimonio, la comunicación. Sí, la comunicación podríamos decir que es una de las bases, pero realmente si pudiéramos elegir otra base más para el matrimonio, sin duda alguna sería la confianza que tenemos en el otro. Así es, y como dice mi esposa, es una base muy importante porque muchas veces o de hecho la mayoría de las veces cuando la esposa o alguien te dice algo, tú simplemente pues ahora sí que te dejas llevar o como dicen le creemos porque confiamos en él. No andamos revisando si realmente lo que nos dijo era cierto o si tal vez se equivocó o simplemente le damos la confianza a la persona de lo que nos están diciendo y pues ahora sí que continuamos con lo que estamos haciendo. Y como dice, como la confianza en un detallito tan simple lo podemos perder simplemente a lo mejor echando una mentira y que después a lo mejor dices pues nos descubren de que tal vez no era lo que le dijimos entonces ahí ya perdiste la confianza o como dijo ahorita decir algo en el trabajo y que realmente no sea pues ahora sí que te siguen hablando te siguen preguntando las cosas pero ya se quedan con un detalle de incertidumbre de si realmente lo que estás diciendo es cierto o si pues mejor hay que ir a verificar que realmente lo que dijiste pues si era cierto ¿no? Y perdón que te interrumpa Christopher pero en ese tienes razón porque la persona ante los demás queda marcada como por ejemplo aquellas personas que no es que exaltan mucho las cosas no es que hicimos o fuimos o tenemos o logramos y te cuentan todo tan exaltado que a lo mejor sí tiene cierta verdad pero está pero está maximizado por así decirlo ¿no? Entonces ya ante los demás se queda como un como tú decías hace rato ¿no? ¿Será cierto? A ver déjame mejor checo ¿no? A ver si realmente es verdad o no así es y como dices pues siempre ya ya las personas de alguna manera se quedan con esa con esa cruz como decimos o esa marquita de que ya sabes que pues esta persona no es muy confiable y ya el resto del tiempo este te la pasas dudando o a lo mejor ya a la larga como dices ya cuando empiezas a comprobar que después de muchas veces como quien dice ha seguido siendo constante con la verdad pues le vuelves a regresar esa confianza ¿no? pero perderla te toma un segundo recuperarla toma no sé meses o años ¿no? quien sea dependiendo de lo que hayan hecho ¿no? entonces y así es también pasa también con los amigos ¿no? o con o con familiares este o gente que conocemos y cuando tú haces un amigo ahora sí que o haces un amigo nuevo pues de alguna manera le empiezas a dar esa confianza ¿no? desde que se hacen amigos como quien dice la confianza ya ahí ya empiezan a ser que cuando a lo mejor te presentan a alguien ah ok te quedas como que bueno está bien lo empiezas a conocer pero siempre hay esa pequeña este pues una pequeña desconfianza ¿no? todavía no no lo conoces tanto como para para darle ese esa libertad esa confianza plena como a lo mejor lo harías con con el amigo que ya conoces ¿no? y así pues es como empezamos con con este con este pequeño roces donde dices está bien o lo así que lo lo dejo ser o realmente o me pongo a hacer como quien dice ahí ese trabajo de comprobar todo lo que me dice para prácticamente cerciorarme que está haciendo que está diciendo la verdad ¿no? y ahorita que mi esposo hablaba de de lo dañino que puede ser la confianza el que perdamos la confianza de alguien y que menciona a veces perder la confianza es en un segundo en un minuto en unas horas y recuperarla eso en un largo proceso me quedo pensando en el daño que puedes hacerse en un matrimonio al perder la confianza imagínense esa persona ese compañero o compañera de vida que tú elegiste esa persona con la que tú vas a compartir literalmente toda tu vida y ya no puedes confiar en ella o ya sientes que no puedes confiar en ella o sea ¿cómo no confiar en esa persona si es tu compañero de vida? si es con quien te vas a apoyar cuando estés triste cuando estés enfermo cuando te falte algo para 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 seguir adelante o simplemente cuando no te falte nada pero alguien que está ahí contigo apoyándote siempre entonces si en un matrimonio no hay esa confianza o sea ¿qué puede pasar? ¿cómo va a sobrevivir ese matrimonio si tu principal apoyo no está? así es y como de alguna manera cuando ya se pierde esa confianza siempre estás ahí a la expectativa temeroso siempre precavido de lo que va a hacer de lo que va a decir a dónde va a ir entonces esa confianza que se tenía pues al perderse dice hace que tu vida se vuelva más pues en este caso pongámoslo así así como de andar revisando e inspeccionando que prácticamente pues dejarlo ser y ser más este más sana ¿no? de la otra forma se vuelve más más tediosa más este más pesada y pues como dice pues puede ser por algún mal pues alguna mentirita o algo o algo que pues realmente a lo mejor no este pues no estuvo bien que la otra persona haya hecho y pues que al final se descubrió ¿no? estas pues ahora sí que circunstancias de perder la confianza hacen que la relación de alguna manera se pierda se empiece a deteriorar debido al pongámosle así como al tener que estar verificando o estar comprobando lo que realmente nos está diciendo la pareja ¿no? y no este no estamos como dicen confiando en ella ¿no? aquí me gustaría también que tuviéramos bien claro qué es la confianza a lo mejor decimos bueno estamos hablando de que no hay confianza de que ya perdí la confianza de que la confianza cuando se pierde tarda mucho en recuperarse si es que se puede recuperar pero ¿qué es la confianza? la confianza es una seguridad que nosotros tenemos de la rectitud de las buenas intenciones de los demás la confianza es cuando nosotros nos sentimos seguros de que esa persona realmente actúa correctamente o como debe de ser entonces si nosotros perdemos o no tenemos desconfianza quiere decir que ya no estamos seguros pero también esa inseguridad nos puede llevar a más y más problemas no sé si han escuchado el dicho que dice piensa mal y acertará entre otros dichos que vienen así cuando una persona está constantemente dudando pensando en cosas malas normalmente se encuentra con cosas malas pero por lo mismo porque también ya está tan desconfiado ya está tan inseguro que cualquier cosa la empieza a ver mal y cualquier cosa la puede malinterpretar también así es igual dice decía un patrón con muchos empleados que él prefería que le robaran a estar pensando mal de aquellos que colaboraban con él curiosamente aquellos empleados sin vigilancia sabían corresponder a la confianza de su jefe y aquí como dicen pues hay veces que cuando ya te vuelves así viene siendo como paranoico de que todo mundo va a actuar mal de que todo mundo te quiere robar te quiere mentir o te quiere de alguna manera perjudicar de cierta forma hace que realmente hagas el trabajo o la relación lo que sea y pues más pesado y la gente en vez de sentirse cómoda y al contrario se empieza a incomodar empieza de alguna manera este pues hasta dudar de lo que están haciendo si realmente está bien o está mal y pues hasta ellos también ya empiezan a de alguna manera a sentirse incómodos en la relación ya sea laboral sentimental o lo que sea de amistad es el simple hecho porque la persona piensa que ya todo mundo está mintiéndole o no les da ese punto de confianza desde un principio y pues de alguna manera empieza a actuar en este caso a la defensiva recordemos que los seres humanos actuamos mucho de acuerdo a nuestros reforzadores que nos dan si nosotros vamos no tú eres muy buena persona tú puedes al adelante vamos estamos contigo te apoyamos esa persona se impulsa a salir adelante pero si por el contrario hacemos un lado como que no pues mostramos inseguridad es que no sé si tú puedas es que no sé si seas apto es que no sé si a lo mejor robas es que no sé entonces creamos también una inseguridad en esa persona y que nos puede llevar a eso ahora qué pasa qué pasa con el matrimonio ahorita dimos el ejemplo de un jefe y de sus empleados pero qué pasa en el matrimonio si yo estoy revisando en el celular a qué horas llega cuánto tiempo hace el trabajo a la casa ella se salió con sus amigas a ver publicó algo en el facebook o no lo publicó a ver por qué se puso esa ropa si me dijo que iba a salir con sus amigas o él por qué se perfumó de tal manera si nada más va al trabajo etcétera y podemos ver muchas cosas así y nosotros estar empleando tanta tanta inseguridad que a lo mejor iba a llegar él del trabajo a la casa pero a lo mejor está pensando ay no o va a haber tráfico y si llego me va a decir que por qué llegué tan tarde que por qué esto que no sé qué ay no que a lo mejor llega hasta un poquito más tarde por no encontrarse con esa situación o por evadirte encontrarte dormida por lo mismo que a lo mejor estamos tan obsesionados como decía Christopher por encontrar algo malo o por o tan inseguros y todo eso que podemos provocar cosas así sin embargo usted me puede preguntar ah bueno entonces quiere decir que debo de confiar siempre en ella o en él y este y no preocuparme por nada si tenga confianza pero también no debemos de excedernos no ah pues esta lora y no ha llegado pues quién sabe o ella salió con sus amigas pues no sé ni dónde es ni a qué horas va a venir ni con quién está ni qué amigas entonces tenemos que evitar también el otro extremo no irnos ni al lado de que estamos bien temerosos de que a qué horas va a llegar y le estoy revisando el Facebook y el Whatsapp y le estoy revisando el correo y le pregunto y le digo y vuelo su ropa y no sé cuántas cosas más ni a ese extremo pero tampoco al extremo de no sé ni dónde está si sale del trabajo no sé a dónde va nada más sé que llega a dormir y ya pues yo confío en él es mi pareja o sea no vamos a ver el siguiente punto que no es irnos a ninguno de los dos extremos así es a lo mejor preguntarle ¿sabes qué? ¿a dónde vas a ir? no es la pregunta de desconfianza simplemente es mantener informada a la pareja ¿sabes qué? a lo mejor no sé y se poncha tal vez si pasó algo ¿sabes dónde está? o ¿a dónde acudir primeramente? o sea no es como dicen a lo mejor hacerle la pregunta con el fin de incomodarla y hacerle sentir de que no confías en él a ver a ver si realmente vas a estar ahí simplemente también es que la otra persona bueno tanto la pareja que está comunicando hacia dónde va dejas un antecedente de mira ¿sabes qué? aquí voy a estar y le das la confianza de que ¿sabes qué? pues mira aquí me lo puedes encontrar y la persona que en este caso vamos a decir la que se quedaría o la que no va a salir y ¿sabes qué? ah mira mi esposo va a ir a este lugar en caso de que a lo mejor pasara algo pues ¿sabes qué? ni me preguntan ¿dónde está? ah sabes que pues mira fue a este lugar o ¿sabes qué? este o ¿puedo ir a buscarlo? sabes que mira aquí lo puedo encontrar son simplemente pues diferentes formas de verlo cómo manejamos la información de que es desconfianza o simplemente mantenemos informadas a nuestras parejas de dónde vamos a estar qué vamos a hacer a dónde vamos a ir y con quién vamos a ir para que de alguna manera pues también nos tenga confianza de con quién salimos o con quién vamos y a dónde vamos y eso tiene mucho que ver con el punto que dice también hay que decir que un exceso de confianza nos hace pecar de ingenuos y vale la pena recordar aquí que en barca abierta el justo peca y que no es correcto poner tentaciones que puedan hacer caer al inocente a lo mejor yo confío en mi pareja mi pareja confía en mí y eso pero eso no quiere decir como venimos platicando que no vamos a estar al pendiente de él o de ella oye estás bien oye necesitas hablar con alguien porque a lo mejor a lo mejor ella o a lo mejor él empiezan a tener mucha confianza con un amigo o con una amiga confianza que a lo mejor no encuentran en nosotros el hecho de decir bueno se puede relacionar mucho con esa persona ah lo voy dejando lo voy dejando pero a ver momento ¿por qué le platica tanto a esa persona cosas que a mí ni siquiera me había platicado? a ver no tanto a decir no pues yo confío en ella no pasa nada no sino más bien decir a ver ¿qué estoy haciendo yo que no me lo cuenta a mí o qué está pasando? a lo mejor no son cosas tan importantes a lo mejor necesito saber escuchar más a lo mejor necesito dar mejores consejos o sea no irnos al extremo de la desconfianza total pero tampoco una confianza tan abierta y desbordada que llegue a dar una mala intención así es y bueno y poniendo también en este caso lo que es la la confianza que nosotros enseñamos a nuestros hijos y nosotros los enseñamos igual a comportarse ante desconocidos o familiares que es la primera vez que ven ¿no? y les enseñamos de alguna manera ah ¿sabes qué? pues mira este es tu primo tu tío tu abuela cualquier otra persona ¿no? y los enseñamos a confiar en las personas pero también en este caso como cuando se encuentran ante personas de la calle una persona desconocida pues debemos enseñarles también ahí a que la confianza pues no no es la misma para la la tía que apenas conociste que para el extraño que apenas estás conociendo ¿no? sabes que a lo mejor que la familia pues siempre es un punto de confianza de apoyo y pues en ese caso pues a la familia siempre casi se le da por añadidura esa confianza ¿no? y a la gente pues que en este caso vamos conociendo gente desconocida pues esa confianza como dices vamos haciendo que se la vayan ganando ¿no? y es una forma que nosotros pues nos enseñaron y también nosotros es como empezamos a enseñar y así es como pues vamos nosotros aprendiendo y enseñamos también ¿no? exactamente aquí tiene que ver mucho la importancia de la confianza en el matrimonio entre pareja y también como se lo enseñamos a nuestros hijos ¿no? como lo reflejamos ya veníamos en el evangelio hablando de la de la hipocresía o del o del mal testimonio entonces también lo podemos aplicar con nuestros hijos si nuestros hijos ven que entre papá y mamá no hay confianza o hay un abuso de confianza pues ellos van a crecer con eso van a crecer con una seguridad o con una inseguridad hacia los demás y como decía Christopher ¿qué mejor manera que enseñarles a cómo relacionarse y cómo sentirse seguros con los demás o cómo tener un cierto grado de desconfianza con los demás para mayor seguridad pero sobre todo también enseñarlo desde nuestra forma de relacionarnos como esposos ahora bien nuestra nuestra confianza no nada más está encaminada hacia las demás personas hacia nuestros compañeros amigos esposo a nuestro esposo o esposa sino también en la confianza que tenemos con Dios así es una de las definiciones de la fe es confiar en Dios ahí donde disponemos nuestra confianza en la veracidad y en la bondad de Dios pero también aquí hay exageraciones como cuando el diablo tentó a Jesús y le pidió que se arrojara del pináculo del templo y que los ángeles lo sostendrían para que no se hiciera daño Jesús le recordó a Satanás que no hay que tentar a Dios y tentar a Dios es exponerlos imprudentemente a un mal o a un peligro confiando en que Dios nos salvará eso es abuso de confianza como dice nosotros debemos de poner nuestra confianza en él pero también no debemos de prácticamente dejarlo todo a como dicen a lo mejor a manos llenas siempre también hay que como dicen hay que hacer de nuestra parte también y no dejarlo todo a él porque él siempre nos va a ayudar pero no nos no nos lo da todo a las anchas como decimos exactamente aquí es importante no llegar a exageraciones recordemos que el equilibrio es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida yo confío en Dios tengo una enfermedad grave yo confío en él y pongo en él toda mi sanación todo todo lo que tenga que ver con mi ser pero eso no quiere decir que no me voy a ir a operar si necesito una operación eso no quiere decir que yo confío en que Dios va a salvar a mi matrimonio de este bache que está pasando pero no voy a ninguna plática no no trato de dialogar con mi pareja no vamos a hablar con un sacerdote no vamos a a nada no pues yo confío en que en que esto que estamos pasando mal lo vamos a mejor y yo se lo dejo en manos de Dios si hermano o hermana pero que estás haciendo tú humanamente que estás trabajando que también esto es un abuso de confianza hacia Dios todo se lo dejo a él pero yo no hago nada no tenemos que confiar en Dios pero también ponemos ponernos a trabajar en nuestro matrimonio en lo que en nuestra familia en lo que estamos haciendo ay es que mis hijos yo ya los dejé en manos de Dios y los persiné y todo si pero que seguimiento le estás dando a ese muchacho adolescente que a lo mejor está intentando robar o que no está llegando la hora correcta a su casa o sea a donde estás acudiendo con una catequista con un sacerdote con un psicólogo con un psiquiatra a una ayuda profesional para saber tratar ese caso que a lo mejor no estás sabiendo manejar esto es bien importante así es y bueno y ahorita pues vamos a unos ejercicios prácticos para confiar lo que viene siendo en el otro y como uno de ellos se supone que si amamos a alguien y nos sentimos amados la confianza es un factor naturalmente dado el problema es cuando cualquiera de las afirmaciones anteriores no está fortalecida en este caso si amamos a alguien y nos sentimos amados pero si realmente no amamos a esa persona o no nos sentimos amados por esa persona y esa confianza pues realmente no va a estar ahí no se va a dar y pues ahora si que dices sería una pregunta o un examen realmente amo a mi esposa o realmente mi esposa me ama a mi entonces dices ahí sabes que pues y que confianza le estoy dando o que confianza estoy recibiendo de ella y aquí viene importante la comunicación para que se dé la confianza no nada más en las mentiras no pues yo no le dije a Christopher que me pasó esto sino también en lo que ocultamos que te ha pasado que no se lo has dicho y por qué no se lo has dicho no le tuviste confianza a esa persona para decirle híjole fíjate que me pasó esto o me pasó el otro por qué no le tuviste confianza porque es muy regañón porque es muy gritón porque o porque ella es muy estresada y histéricamente va a reaccionar pero como que este te pasó que chocaste el carro o como que se te quebraron otra vez la vajilla si la acabamos de comprar y todo eso bueno vamos a ver cómo nos comunicamos y cómo nosotros recibimos con respeto aquello que le está pasando a la otra persona porque eso si no también va a ser que no haya confianza y entonces oye pero en qué gastaste esto oye pero por qué hiciste esto lo otro ah bueno pues es que no tuve la confianza para decirte que se me quebró la vajilla y este y tuve que comprar otra ah bueno pero pues me hubieras dicho y nosotros nosotros entender con respeto que no somos perfectos que nos equivocamos y no también no reaccionar a veces alteradamente para que esa confianza que nosotros tenemos no se rompa y bueno como dice la confianza es una de las bases de la pareja junto con la comunicación pero también en veces está la desconfianza y quizás la raíz de la desconfianza está en que no tenemos suficiente seguridad en en uno mismo a veces hacemos espejo y reflejamos nuestras carencias en el otro fíjate bien si tu ansiedad viene de la relación o de ti mismo si realmente tal vez no confío en la pareja o en en las personas porque hicieron algo ellos o porque uno mismo ya tiene esa desconfianza y desde ahí ya empiezas a desconfiar en la otra persona si aquí es bien importante que nosotros nos sentamos seguros de nosotros mismos bueno aquellas mujeres que a lo mejor dicen va a ir con sus amigos bueno espérate yo me siento segura de lo que yo soy como mujer de lo que yo valgo y esa persona también se va a dar cuenta de lo que de lo que valgo yo o lo o al revés no de lo que vale él si yo salgo con mis amigas y no tengo por y bueno en primer lugar yo estoy seguro o segura de mí misma si esa persona sale o no no importa ¿por qué? porque yo siento seguridad y eso se va a ver reflejado en la otra persona quien también va a decir bueno pues yo estoy seguro de que como decía Christopher de que lo amo o de que la amo y no pasa nada este rato que voy a convivir o este rato o esas actividades que voy a hacer regresando a casa yo sé que voy a poder compartir con esa persona lo que he vivido y hay un dicho que dice como sigue tus instintos cierra los ojos y siente que te y siente que te dice el corazón si hay una alarma sonando grande o pequeña es porque alguna señal que emite tu pareja no está siendo a lo mejor positiva igual es una forma de decir sabes que mira yo confío plenamente en él es porque realmente hay esa confianza y mismo el corazón no lo dice pero cuando ya estás así como que dices ah yo confío pero adentro como es el corazón casi que te está latiendo y estás pensando en qué está haciendo o a dónde fue aunque dices no pero yo confío pero ahora sí como es el subconsciente te sigue ahí como que dice poniendo esa pequeña alarmita de que tal vez no no está siendo muy a lo mejor muy positiva entonces a lo mejor ahí hay una cierta desconfianza que tal vez tú no la has visto pero pues ahora sí que de alguna manera ahí la estás sintiendo acordémonos que va a ser bien importante el equilibrio que nosotros mostramos en nuestra relación voy a confiar en mi pareja sí porque a lo mejor usted que nos está viendo escuchando dice bueno no entiendo cuál es el propósito o confío o no confío no se trata de irnos al extremo de confío o no confío sino estar abiertos estar abiertos a decir yo confío en mi pareja pero también voy a estar al pendiente de mi pareja ¿por qué? porque a lo mejor en un momento no me va a tener la confianza de contarme algo y no nos referimos a una necesariamente una infidelidad o algo por el estilo a cosas cotidianas a lo mejor no tienen la confianza de decirme que lo acaban de correr de su trabajo porque por toda la situación económica que estamos viviendo en el país por los proyectos que tenemos nuestros hijos y no siento la confianza de decirle y entonces le digo que me voy a trabajar todos los días pero realmente estoy yendo a buscar otro trabajo entonces entonces vemos que llega tarde entonces o vemos que vemos que llega a lo mejor horario normal pero llega preocupado que casi no habla durante la comida o durante la cena o lo vemos muy nervioso o lo vemos o la vemos ella muy estresada ¿no? durante todo el día son esas alertas que nos dice Christopher son alertas de ok yo confío en mi pareja pero hay algo que está pasando en ella o en él entonces me voy a acercar con ella o con él y voy a hablar y le voy a decir ¿te pasa algo? ¿sientes algo? ¿quieres platicarme algo? ¿te he visto así? ¿tienes esto? ¿qué está pasando? a eso nos referimos ¿con qué? ni vamos a hacer ni vamos a perder la confianza en esa persona pero tampoco vamos a decir no pues yo confío mucho en esa persona no sé lo noto raro o rara pero pues yo confío mucho en ella y quién sabe qué pasará no me acerco y me comunico con respeto con esa persona así es y otro punto que es de confianza y que muchas veces lo vemos como una tentación o provocación es el teléfono celular de la pareja ¿no? muchas veces está la otra pareja en celular a lo mejor mandando un mensaje o haciendo una llamada y siempre la pregunta es ¿quién será? ¿con quién se está comunicando? ¿con quién está mandando mensajes? entonces es esa pues seguridad que nosotros debemos de darle de que con la persona que está hablando o es un trabajo o es la familia o es alguien pues que en este caso está haciendo a lo mejor alguna sí alguna actividad de trabajo ¿no? son puntos básicos que muchas veces nosotros no se los damos a la pareja porque a veces cuando termina ¿con quién hablaste? o ¿quién era? entonces ya empiezas a preguntar y no con el fin de a lo mejor estar informado ¿no? sino porque es como el ¿cómo se llama? a lo mejor la pregunta como es capciosa para saber quién era por la desconfianza que uno llegó a sentir ahí en el momento ¿no? porque ¿sabes qué? pues mandó el mensajito y se rió o está hablando y se está riendo ¿con quién se está riendo? ¿con quién está? y es una forma de que estamos y de alguna manera no siendo ahora sí o no estamos teniendo la confianza en la pareja y pues queremos saber realmente con quién está hablando con quién está haciendo amistades o con quién se está relacionando ¿no? aquí es bien importante que nosotros tengamos también este un equilibrio en el hecho de decir la confianza debe de fluir de manera natural ¿no? yo estoy enviando un mensaje en mi casa o estoy viendo algo me río y no pasa nada ah mira ¿sabes qué? este le acabo de mandar un mensaje a mi amigo Carlos ¿no? y fíjate lo que me contestó me contestó esto ¿no? y te pueden reír juntos esto y todo este comentario que estamos haciendo Christopher y yo tiene que ver desde el hecho del equilibrio ¿no? ni tampoco voy a decir ah no ¿por qué le tengo que decir yo todas las cosas a ello? pero tampoco está el otro extremo de que le voy a exigir oye ¿y con quién estás hablando? o como decía él y por aquí le mandaste el mensaje y esto o sea ni uno de los dos sino que debe de fomentarse una confianza abierta el otro día una maestra me comentaba que su esposo le sonaba el teléfono y ella una vez se le hizo fácil pues contestar porque estaba sonando y mientras se lo llevaba a él y él le dijo ¿pero por qué contestas mi teléfono? y ella le dijo pues era para no o sea mientras llegaba contigo te lo pasaba pero es mi teléfono o sea no tienes por qué contestar si es algo personal y ella dijo pues es que pues no pensé que te fuera a incomodar no pasa nada este cuando usen en mi teléfono tú también lo puedes contestar dice y yo le decía ¿y ha pasado eso? sí me decía sí mire profe me decía la maestra a veces suena mi celular y yo pues ando apurada con los niños haciéndole el desayuno y todo eso y pues a veces sé que mi mamá me habla desde Oaxaca dice y entonces pues pues trato oye ve contestándole esperando que sea mi mamá no ve contestando y dice no aquí está porque eso es tu teléfono y es algo bien personal y dice y no me ayuda ni a contestar el teléfono ni le gusta ni él pero tampoco lo hace conmigo ni nada entonces aquí también vamos a el equilibrio ¿verdad? sí un celular una cuenta de correo una cuenta de Facebook de Twitter de Whatsapp de lo que sea es personal y no debemos de invadir ese aspecto personal pero también está la libertad y el fomentar en pareja la confianza de decir no tengo nada que ocultarte aquí aquí está todo o sea si quieres revisar un Whatsapp no necesitas revisarlo yo te puedo enseñar lo que tú quieras enseñarte enseñar porque no pasa nada entonces aquí es importante revisar los dos extremos y llegar siempre a un punto de equilibrio en donde nos podamos comunicar con respeto con nuestra pareja y en confianza no hay un puntito de lo que comenta ahorita mi esposa Grecia simplemente el hecho de tener el teléfono sin contraseña tenerlo desbloqueado para prácticamente la esposa sabes que mira ahí está para cuando quieras revisarlo le das la confianza a ella de que sabes que pues de que estás o no estás incurriendo en nada malo en la relación puede revisar como dices a lo mejor un correo o un mensaje o lo que ella quiera y es una forma también de que a ella también sabes que mira si él me deja el teléfono desbloqueado o ella me lo deja desbloqueado es porque realmente no hay nada que ocultar como dices lo puedo obtener a la mano lo que quiera lo puedo lo puedo ver sin tener que estar ahí desconfiando de realmente qué es lo que tiene en el celular porque como dice el teléfono es una es un aparato como dices íntimo prácticamente ahí está muchas veces nuestra vida lo que hacemos lo que vemos lo que decimos entonces dice si hay esa confianza en el matrimonio y el teléfono está abierto es lo mismo que sabes que mira aquí está mi vida prácticamente puedes revisarla y también bueno eso que habló ahorita Christopher me acordó porque yo a veces reviso Facebook en mi celular o a veces lo reviso en el celular de él entonces es chistoso porque él a veces quiere entrar a internet o a cosas y mi Facebook está abierto en su celular entonces oh y otra vez dejaste tu Facebook abierto aquí en mi celular le digo ay pues que tiene puedes ver lo que quieres y tiene que ver con esa parte que hice Christopher o sea si es una cuenta bien personal y a lo mejor él no se va a estar metiendo a mi Facebook para dar likes a otras personas o para hablar con otras personas como si fuera yo pero pero si si está ahí abierto pues no pasa nada porque hay la confianza y si tiene que revisar o va a haber un mensaje pues igual no pasa nada aquí viene otro aspecto que también es importante en la confianza el arreglo personal y que tiene que ver en la seguridad de uno mismo a lo mejor caballero que nos está escuchando su esposa es una mujer que le gusta mucho arreglarse le gusta le gusta mucho a lo mejor usar accesorios vestirse bonita maquillarse peinarse y ser atractiva pero este es esto es parte de la seguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos algunos solemos arreglarnos de forma más deportiva otros de arreglarnos un poquito más elegante otros un poquito más veraniegos etcétera verdad entonces aquí nosotros tenemos que estar seguros de nuestra pareja aunque nuestra pareja tenga distintas formas de arreglarse o de ser y no es exclusivo de las mujeres sino que también de los hombres porque sabemos que hay caballeros que ahorita hay una tendencia bueno sí siempre ha habido una tendencia de caballeros que gustan por lucir más varoniles estar arreglados etcétera verdad así es y como ahorita lo comentaba mi esposa el hecho de que en veces la pareja se arregle y pues se vea bonita como es atractiva y en veces dices y así vas a salir no ponte otra cosa porque casi casi no quiero que te vea no así entonces dices sabes que le estás quitando la confianza de que sabes que pues no confío en que como en ti o no me siento yo confiado y de alguna manera prefiero que de alguna manera te vistas una forma de podemos decir que es pues menos atractiva o menos bonita para que la gente no te no te voltee a ver y solamente seas como que dices para mí que nomás la belleza que tengas solamente sea para mí y no sabes que sabes que mira me gusta que te arregles que te veas bonita y si me gusta salir contigo si a lo mejor ahora si como es tan bonita que a lo mejor una persona hasta voltea a la gente pero dices pues mira ella es mi esposa ella es mi pareja es con la persona que ando y como que dices la amo y me ama y es una forma de decir sabes que mira te tengo confianza en que pues ahora si que no no importa si te vistes así muy bonita y a lo mejor las otras personas te ven yo sé que te amo yo sé que me amas y pues prácticamente pues no no hay ningún problema en esa forma no también aquí otro punto que viene es cuando suenan todas las alarmas de la desconfianza en la pareja aquí ya venimos hablando de esto que no es no es necesario entrar en una acción histérica en una acción como que de ay no por qué tú esto si nos vamos a sentarnos a platicar con nuestra pareja todo tranquilo con respeto y que fluya la comunicación seguramente va a tener una buena explicación bueno ahorita vamos a ir un pequeño ah bueno ya es por ahora yo creo que ya nos pasamos un poquito bueno el tema este ahora sí que está un poquito extenso pero básicamente lo que queremos decirles es que la confianza que se tiene en la pareja o simplemente en las en cualquier relación humana que tengamos hay que fomentarla pero como dice pero no a manos llenas de prácticamente no no este pues ahora sí que no no revisar nada no preguntar nada simplemente tener esa confianza pero también ese ahora sí que ese cuidado como decía mi esposa hace rato el simplemente dejar todo a manos llenas hace que la otra persona se pueda desviar y pues de alguna manera caer en la tentación o en el pecado este tema esperemos que les haya gustado para nosotros fue muy importante es muy importante porque es uno de los pilares del matrimonio que muchas veces pues no lo no se platica o al menos sentimos que no se platica y pues por eso que quisimos ahorita ponerlo en el tema y fíjate que quiero terminar el programa con este con este punto que se me hace bien importante no es algo tan extraño que cuidemos lo que amamos pero no dejes que las fantasías y los miedos superen y destruyan una relación sana lo voy a volver a repetir no es algo tan extraño que cuidemos lo que amamos pero no dejes que las fantasías y los miedos superen y destruyan una relación sana esa frase nos despedimos si el programa les gustó pueden encontrarlo en la página de youtube todo lo que te imaginas y algo más ahí pueden encontrarse el tema en unos 30-40 minutos más y pues esperemos que les haya gustado y nosotros nos despedimos no olvides que Dios es amor y te ama les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión